En el corazón del valle, Almaluna Taller se ha convertido en un oasis para quienes buscan dar nueva vida a objetos del pasado. Fundado por Claudia Patricia Hernández, este taller de manualidades y restauración ha ganado reconocimiento por su habilidad para transformar piezas antiguas en verdaderas obras de arte. Mi emprendimiento nació como nace en todos los emprendimientos en Colombia, a raíz de una necesidad. Después de la pandemia vimos que no había los recursos en el hogar, entonces un hobby lo convertí en un negocio. Entonces decidí ponerme a pintar y a restaurar y eso es lo que hacemos nosotros en Almaluna Taller. El taller ofrece una variedad de servicios que van desde la restauración de piezas antiguas hasta la creación de productos artesanales en madera, cerámica y más. Es un taller integral de manualidades y artesanías donde nos pueden llevar, hemos restaurado planchas antiguas, también vendemos todo lo que son antigüedades restauradas, pintamos cerámica, hacemos también lo que es productos en madera como percheros, como llaveros, es como te digo algo integral, tenemos muchas manualidades allí. La acogida ha sido excepcional especialmente entre aquellos que buscan preservar y revitalizar objetos familiares. Hay gente que me lleva la chocolatera de la abuela que tiene 80 años, que la tienen volteando y no saben qué hacer con ella, entonces a mí me la llevan al taller, la restauramos, le ponemos un paisaje, la pintamos, le ponemos la foto de la abuela y queda la gente muy feliz. Parte integral de este emprendimiento ha sido el apoyo recibido de la Fundación Emprendedoras de Corazón, que ha proporcionado capacitaciones y oportunidades clave para el desarrollo del negocio. Fundamental, fundamental, la Fundación Emprendedoras de Corazón fue la que me ayudó a partir de las capacitaciones a entender que mi proyecto de vida era mi emprendimiento, allí nos capacitan, nos dan la posibilidad y las oportunidades como tenemos aquí ahora de darnos a conocer, la Fundación nos apoya en todo y es totalmente gratis. Nosotros no solo somos una fundación, somos una familia con nuestra mentora, con la mentora Lina y la fundación es para mí parte fundamental para mi emprendimiento. Para aquellos interesados en visitar Alma Luna Taller, Claudia invita a todos a su tienda física ubicada en la carrera 25-29-37 en Tuluá. Nosotros tenemos la tienda física en la carrera 25-29-37, nos pueden encontrar en las redes sociales en Instagram como arrobatalleralmalumna y en Facebook como almalunataller. Alma Luna Taller no es solo un negocio, es un testimonio del poder transformador del arte y la dedicación emprendedora, impulsado por la pasión de Claudia por preservar la historia y crear belleza con cada obra restaurada.